José Lugo Ceballos, caballista de corazón Soy comerciante, ese es mi trabajo Vengo de abajo de donde empecé Muchos dormían mientras yo trabajaba Solo Dios sabe lo que la guerrie Me voy de raspa a montar en mis caballos Con lindas hembras me la paso vacilando No hay que aflojarle, la vida es una escuela Si no arriesgas, no ganas, metas celo en la cabeza Poco me importa que de mí estén hablando Aquellos envidiosos a los que traigo asustados Robinson Castro, Wilson Ortiz, Carlos Ordoñez Y mi amigo, Gustavo Serra, comerciantes de verdad El miedo no factura, metas celo en la cabeza Hay que ser aguerrido pa' salir de la pobreza Lo que yo tengo con sudor lo he conseguido Nadie me lo ha regalado, no se equivoquen conmigo Poco me importa que de mí estén hablando Aquellos envidiosos a los que traigo asustados Me voy de raspa a montar en mis caballos Con lindas hembras me la paso vacilando No hay que aflojarle, la vida es una escuela Si no arriesgas, no ganas, metas celo en la cabeza Poco me importa que de mí estén hablando Aquellos envidiosos a los que traigo asustados Poco me importa que de mí estén hablando Aquellos envidiosos a los que traigo asustados Andrés Valera, así es